Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un saludo con mucho cariño y compartiendo con ustedes este tema tan complejo. Por ahí una persona dice que para hablar de política se necesita saber de política. Es cierto, tiene muchísima razón, pero yo no sé mucho de política como quisiera, pero tampoco ignoro de política porque esa es mi profesión. Yo estudié para abogada y como ya les dije, por muchos años leí la historia de los libros, biografías, todo de los países. Conozco las dos caras de la moneda de vivir entre Estados Unidos y México, su sistema. Conozco de Europa, conozco, tengo información acerca de eso porque eso es los libros en los que yo se me acabó la vista, como ya les conté. Sin embargo, no sé cómo quisiera saber, pero lo que yo sé de política también no lo puedo decir. O sea, no todo lo que yo sé lo digo por muchísimas razones para cuidar el canal, principalmente de una censura y todo, pero son ustedes mismos los que me hacen estas preguntas constantemente. Pues definitivamente la situación que estamos viviendo ahorita con estos dos países, pues es principalmente Rusia y Estados Unidos, porque se dice que el conflicto está allí, no precisamente con Ucrania. Pero definitivamente sí, ahí se originó cuando se independiza el hijo pródigo, entonces el padre en patriarcado no quiere que el hijo vaya y se independice. Es algo que le da miedo porque dentro de esa independencia, pues él no es un país comunista, entonces le da miedo todo lo que la democracia puede hacer. Entonces es es algo que quiere que el hijo pródigo vuelva al redil y no quiere poner en riesgo tampoco la seguridad de su país, dejando que este hijo entre en en esta protección de otros países que para él son como enemigos y pues ciertamente un riesgo para su propia la seguridad de su nación. Desde el momento que pueden usar ese territorio, como ya lo habíamos hablado, pues sí, para instalar o tener allí armamento que puede ir en contra misma de ellos. Entonces es un tema muy complejo, no todo se puede decir a muchas cosas también acá que en Estados Unidos estamos pasando en cuestión de de política y temas realmente importantes que se tienen que abordar como ahorita en los altos precios de la gasolina. Inclusive ya hay escasez de gasolina en algunos estados como North Carolina. Hay personas peleando por la gasolina. Este esta nueva administración, su propósito era instalar las energías verdes, pero algo por ahí no está todavía muy bien el proyecto porque de todas formas el se necesita todavía de la electricidad para muchas otras cosas para la producción de otras cosas. Entonces esto también pasó a ser un negocio millonario, los paneles solares. Tú puedes tener paneles solares en tu casa por 20 años, pero estás ya no le estás pagando a las compañías de electricidad. Eso es bueno y estás protegiendo el medio ambiente, pero le estás pagando ahora a estas compañías independientes de por vida y a los 20 años va bajando. Si va bajando el recibo de electricidad, pero a los 20 años tienes que cambiar otra vez los paneles solares y vuelves otra vez a empezar a pagar otra vez. Entonces es una cosa, es un juego de como siempre el dinero, el medio y y personas que tienen que son visionarios en los negocios oportunistas en la economía e inmediatamente pues se hacen de estos negocios y y es como han generado grandes cantidades de dineros para sus familias para sí mismos. Bueno, pero regresando al tema central, desafortunadamente en las noticias recientes acabamos de ver que pues sí, un 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 kindergarten donde hay niños pues fue atacado, fue atacado y afortunadamente ningún niño salió herido, pero ya es una línea roja ya donde se ve por la personalidad de este gran personaje, Putin, rusa, Rusia, eh, que no, no se va a detener, tiene un carácter muy duro, es implacable, es implacable. Entonces antes, eh, pues se pedían las negociaciones, ya no hay negociaciones, no se llegaron a ningún acuerdo, entonces él está tomando el camino más drástico que es la invasión como ya lo hizo una vez en el dos mil catorce, como lo mencionábamos ayer, este y ahora pues sigue con las mismas intenciones, por eso la urgente evacuación de niños, ancianos y este y mujeres, pero está delicado porque ya atacar un kindergarten es sumamente, sumamente es grave, es grave, es grave, ¿no? Porque ya no es a tocarse el corazón, fácilmente pudo haber salido algún niño herido, entonces esto está serio, amigos, está muy serio, entonces está avanzando, está cordonando a Ucrania, la OTAN igual, y antes nuestro presidente Biden hablaba de consecuencias severas, ahora ha cambiado la palabra de consecuencias por sanciones, entonces pues parece que es un paso determinante, y pero yo quiero decirles recordando a a mi amigo que alguna vez él me dijo que no no tuviéramos ese pánico la humanidad porque no iba a haber una tercera guerra mundial, entonces vamos a orar que así sea, yo tengo ese presentimiento que no, porque se perderían millones, millones de vidas, aunque ya sabemos como lo hablamos que con esto se hace y se generan grandes cantidades de dinero con la producción de jets y todo, y sí, sí está serio el problema porque en Ucrania precisamente las personas mismos de ahí, los soldados están hablando de que tienen realmente los tanques cargados y que están en áreas donde no habían estado antes, o sea, la estrategia está como más real, entonces pues estos soldados entre ellos comparten, los rusos con los de Ucrania, pues son de la misma casa y definitivamente pues se ve una gran diferencia, ¿no? Cuando pues realmente Ucrania busca la independencia del gran régimen autoritario de comunista de este personaje y como hijo pródigo busca ser independiente de este y le gusta la libertad de y la democracia de los países de por acá de occidente y todo eso, ¿no? Es como todo, pero en fin, tristemente estamos en una situación, sí, un poquito delicada, donde esperemos en verdad que no haya pérdida de vidas porque hay personas renuentes que todavía están en sus casas y que no, no han salido de ahí, no han querido salir, este, muchísimos todavía, o sea, entonces es algo muy delicado porque pues es un, Ucrania sabe ya del dolor de la persecución, sabe ya de las matanzas, sabe del, de estos crímenes de lesa humanidad que van en contra total simplemente porque se resistieron a vivir bajo un régimen autoritario, entonces pues vamos a seguir orando. Les mencionaba la situación de Estados Unidos en relación a, a que pues Estados Unidos realmente tiene temas muy importantes que estar atendiendo aquí dentro de su casa, pero bueno, está por otro lado como miembro de la OTAN, de estos, todos estos países que se aliaron son, son demócratas la mayoría y este, y pues todos sabemos también que hay ciertos intereses allí con el gas, compañías enormes, bueno, no es que ya sé que esta persona me dice eso, pero no sé en qué sentido lo dice, simplemente quiero decirles que no es que yo ignore lo que sucede en nuestros países de política, de economía, yo sé lo que está pasando, lo que pasa es que uno habla menos de lo que sabe por, por muchísimas razones para proteger el canal, principalmente mi canal, no meterme en esos líos, pero de igual manera ustedes se merecen que yo les responda lo que yo pienso, lo que yo siento acerca de este conflicto tan tremendo actual que estamos viviendo ahora y que a todos, absolutamente a todos nos aborda, nos de alguna forma nos alcanza por muchas razones, no la incertidumbre de si esto se desata y las grandes potencias entran, pero yo pienso que no va a pasar de allí, va a haber sanciones y probablemente y luego se va a firmar la paz, yo tengo esa fe, este, que así va a ser, entonces vamos a orar para que no haya pérdidas humanas que lamentablemente esa es otra cosa, también saben que vivimos problemas, bueno, que realmente no es así como se dice de la sobrepoblación, porque hay mucho territorio en el planeta, lo que sucede es que el excesivo consumismo provoca la excesiva producción, la excesiva producción de todos los, como se dice, productos, entonces eso provoca así que haya escasez en un sentido, pero porque no nos hemos aprendido a vivir de la tierra, no hemos aprendido a alimentarnos de la tierra, sino que estamos comiendo lo indebido y vistiendo y viviendo en una vida material que, que lo único que produce es el total desgaste del humano incansablemente trabajando horas extras para tener y tener y tener aquello, igual la matanza tremenda a nuestros animalitos, que ya voy a hacer un vídeo de eso, que también me lo han pedido de la carne de puerco, lo voy a hacer, entonces, pues bueno, amigos, finalizando, igual seguimos en oración, como siempre, haciendo muchas, muchas oraciones para que esto no siga escalando y se detenga, sin embargo, conociendo el carácter de este personaje es implacable, es letal, es letal, entonces no tiene miedo tampoco a las sanciones, porque pues ellos también son ricos en hoyo, ellos tienen mucho gas, tienen, lo que pasa es que este, esta pipa de gas, este, cruza, es un puente con Turquía, entonces por eso la razón que no quieren soltar esa parte del territorio y por, por muchas otras razones, ¿no? Porque definitivamente, pues es un gran riesgo, como ellos lo dicen, para su seguridad, y bueno, es complejo hacer partes aquí, es complejo, yo simplemente a veces hablo entre líneas y estas cosas, como ayer les dije, cuando tenemos dos partidos, demócratas y republicanos, y cuando está uno en el poder, se ponen las cosas difíciles, Rusia se pone nervioso y a la defensiva, ¿por qué razón? Bueno, ya no hablamos de más, ustedes ya lo saben, no hay nada que se ignore ya en estos días, así que la situación es compleja, hay intereses, hay intereses, grandes imperios detrás de las armas, del armamento y todo, entonces, en fin, muchos inocentes siempre caídos, que van a pelear una guerra que no es de ellos, y desafortunadamente siempre es así, ¿no? siempre pagan los justos por los pecadores, como dicen, pero estos pecados tan grandes de lesa humanidad que atentan contra la vida del ser humano, no quedarán impunes, eso se los aseguro, no quedarán impunes. Hay que tener mucha compasión por ellos, de verdad que sí, amigo. Les mando un abrazo con todo mi cariño y como siempre, gracias por ser, estar y existir.